Desde el año 91, desde que nos cedió la escritura el intendente Carlos Grosso del 70% de este predio, nunca se cumplió, partidas de dinero se votaron en la legislatura pero nunca fueron llegados para el reciclaje. En el año 89 nos constituimos como cooperativa para tener personalidad jurídica y hacer una presentación en el consejo deliberante de ese año de 7 proyectos del cual uno fue elegido por los legisladores y hacer un reciclaje del edificio con un centro cultural y equipamiento barrial más de 118 viviendas, eso incluso está a través de una ordenanza. Nosotros no hacemos un desalojo administrativo, el jefe de gobierno Aníbal Ibarra porque dice que este edificio tiene un inminente peligro de derrumbe y para proteger la integridad física de los chicos y de la familia decide hacer ese desalojo, digamos, compulsivo. Ahora en la actualidad, después de que Macri expropia, le cede al Centro Cultural de España para ser más específico a la Embajada de España, para que hagan un centro cultural cediendo la propiedad de Lake Padelay, que es de la cooperativa. Y bueno, de ahí tenían que hacer una inversión, según el director Ricardo Jarnet, que es de 9 millones de euros, que nunca se hizo, el jefe de gobierno lo estafó como estafó a la cooperativa. Entonces, bueno, decide retirarse, digamos, del acuerdo que habían hecho con el gobierno de la ciudad. Así que desde ahí hemos hablado, con el consentimiento de él, no es que la cooperativa ni la familia ha ingresado, digamos así, ha tomado un predio que realmente no puede tomar, ni tampoco puede ingresar a un lugar que no lo es. Nosotros tenemos la escritura, somos propietarios y hemos recobrado la propiedad. Señor jefe de gobierno, lo que le pide la cooperativa Santelmo es que cumpla con la ordenanza. Si la ordenanza no se cumple, queremos que nuestra propiedad sea administrada por una comisión o alguna organización social de acá, del barrio, de Argentina. No queremos nosotros que sea administrado por gente de afuera, que realmente ha dañado un patrimonio histórico acá en Santelmo, porque las ventanas y puertas antiguas han desaparecido. Es algo muy lamentable. Entonces, por eso queremos que este sector, esta propiedad, sea abierto al barrio. Gracias por ver el video.